Para ti la canción carbonero reverencia a tu oficio de sol por el clima dormido en tu carro de carbón, de carbón escuché de tu voz carbonero el azul de tu viejo perdón en agosto ofrecía cenero de carbón, de carbón Vamos carbonero con destino de carbón con lumbres de sueño calentando una ilusión que el frío y la noche se terminen con el sol que enciende mi canto y tu carbón Para el pobre es más largo el invierno No le niegues tu oscuro calor arrimar el verano moreno de carbón, de carbón Vamos carbonero con destino de carbón con lumbres de sueño calentando una ilusión que el frío y la noche se terminen con el sol que enciende mi canto y tu carbón que enciende mi canto y tu carbón Para ti la canción carbonero Para ti la canción carbonero